Las informaciones que tenemos es que aquí tenemos con nosotros Antonio Díaz Sánchez, expreso político del Grupo de los 75, miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Gracias Antonio por regresar. Hernán Llanes, profesor universitario, analista político, sociólogo. Gracias Hernán. Nos informan que quien organizó estos actos de repudio en territorio brasileño es Carlos Zamora, embajador de Cuba en Brasil, ex teniente coronel de la DGI cubana. Bueno, yo creo que le bajaron los grados, debe tener un poco más posiblemente. Es una de las figuras legendarias. Esto es conocido en Cuba por muchísima gente, es decir, no hace faltar un dossier secreto. Es un hombre bajito, dojito verde. Este es un hombre que ha tenido cargos clave en la inteligencia y ha conducido operaciones de este tipo. Él se ha caracterizado cada vez que ha sido embajador, como fue en el caso de Ecuador o Panamá, ahora en Brasil, con cargos después en el medio en Cancillería, por este tipo de persecuciones contra cualquier disidente cubano o cualquier figura que de alguna manera criticase al régimen de La Habana. Es decir, este tipo de operaciones, de mandar un grupito pequeño de jóvenes, de personas afiliadas a la juventud socialista o al partido comunista o a los partidos estos de izquierda radicales, eso es perfectamente algo congruente con el estilo de Carlos Zamora. Pero además hay que decir que esto se ha convertido en un escándalo en Brasil por las declaraciones de la revista, las revelaciones de la revista Bella, que ha sido un golpe directo a la conciencia de muchos en ese país que están reclamando que se haga transparentemente una aclaración de la supuesta participación de un integrante de la Secretaría General de la Presidencia de Brasil en una reunión en la cual se habría organizado todo este operativo y se habría dado un dossier supuestamente anónimo, por cierto, coincidente en contenido con el blog de Yohandri de la Seguridad del Estado sobre Yohani Sánchez para que esto sirviera de base para lo que es la campaña de calumnia a lo largo de la visita de Yohani Sánchez en ese país. De modo que estamos hablando de una campaña orquestada y muy a fondo. Antonio Díaz Sánchez, la salida de Yohani y de Rosa María Payala, hija de Osvaldo, a España, ¿es un síntoma de apertura del gobierno cubano? Para nada. Eso es parte de la estrategia que está teniendo en cuenta el gobierno cubano para vender una mejor imagen y para intentar, como todo lo que ha hecho hasta la fecha, alargar el proceso, entretener la opinión pública internacional. Tanto Yohani como Rosa María simplemente lo que han hecho es ejercer su derecho de salir de Cuba y regresar en el momento que así lo decían. Pero 20 veces se la negaron la salida a Yohani. Sí, y a Rosa María se la negaron en diciembre. Por lo tanto, están diciendo ahora que con esta nueva ley, que ellos no la llamamos reforma, sino una nueva ley, están permitiendo que las personas ejerzan su derecho. Ese es un derecho. El derecho a salir, pero también existe en Cuba, o tiene que existir en Cuba, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, las elecciones libres, el polipartidismo, y el derecho del pueblo cubano a decidir qué gobierno y cómo lo quiere. Ese derecho también tiene que existir para que el gobierno pueda vender su imagen. Es inteligente que sectores, algunos miembros del exilio, no solamente aquí en Miami, sino en otros lugares, estén atacando a Yohani. Yo creo que eso es un contrasentido por completo. Este es un triunfo de la sociedad civil independiente, de esa por la que luchó y ha seguido luchando Tony y tantos, dentro y fuera del país. Este es un triunfo porque el régimen se vio obligado a ceder. No se trata para nada de una concesión. Se trata de una presión interna. Se trata de una presión también internacional muy grande. durante toda esa persistencia de tanto tiempo reclamando ese derecho, que no se ha concedido, todavía sigue la discrecionalidad del régimen, puede negar en cualquier momento. Yohani lo está diciendo. Quizás me pueden negar el próximo viaje, la próxima salida. Pero está claro que esto es algo que el régimen no lo da porque se ha vuelto más generoso, ni reformista para nada. Está tratando de sacar a cambio, y lamentablemente todavía quienes le creen. Ahí va ahora un grupo de senadores, ya están en La Habana. Hay otro con él, hay un congresista también, y están hablando, y supuestamente están hablando de liberar a Alan Grossi, pero se sabe por distintas fuentes que en realidad lo que sería el expediente es el de tratar de ir a proponer una aproximación a ese régimen a partir del supuesto de que este régimen está cambiando. Antonio Díaz Sánchez, ¿por qué se critica a Yohani? Se criticaba a Payá, se critica a Guillermo Fariñas, se critica también a Bicet, se critica a todo disidente a Elizardo, antes se criticaba a Bofill, se critica a McTaviatriz Roque, a Berta Soler, a las Damas de Blanco, ¿por qué? Mira, vamos a ver, son figuras públicas y están sujetas a críticas, y ellos lo saben. Ahora bien, para mí todo el que está dentro de la isla tiene mucho respeto, porque lo primero que está haciendo es jugándose su vida, y la posición que asuma para mí es muy respetable, es muy digna, porque son ellos los que van a ser los sujetos del cambio, y una vez que digamos en democracia, entonces quizás sea más efectiva, más limpia, y más eficaz la crítica a esos líderes que están, y repito, ante todo, jugándose su vida y la vida de sus familiares en una lucha cívica dentro de una tiranía totalitaria que ha demostrado que es capaz de matar impunemente. ¿Cómo pasó con Osvaldo Payá? ¿Cómo pasó con Osvaldo Payá? ¿Cuál es el resultado de esta gira? Ven ustedes rápidamente, en 10 segundos cada uno, nos quedan 20 segundos, en 15 segundos, ¿cuál es el resultado de este viaje, de este periplo de Giovanni? Yo creo que para el régimen se ha complicado. En Brasil todos están pendientes de esto, y se ponen y se exponen también las conexiones del régimen de La Habana con una serie de sectores dentro del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!